Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Kaiserlautern es una pequeña ciudad rural en Alemania, en la región de Renania, Palatinado, que tiene aproximadamente unos 100.000 habitantes. Es una ciudad demasiado grande para ser chica, demasiado chica para ser grande. Digamos que fue arrasada por Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona, el gran capitán, en 1621, durante la Guerra de los Treinta Años. Pero ese no es el principal crimen de Rammstein. El principal crimen de Rammstein es que es la base aérea norteamericana más importante de Europa. Una base que contiene toda la parafernalia de ataque aéreo que se pueda pensar. Y que también en Rammstein, en las afueras de Kaiserlautern, se juntan todos los meses, bajo la presidencia del secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Lloyd Austin III, sí, sí, el mismo que era empleado de la Northrop, una de las grandes empresas de complejo militar norteamericano, sí, sí, el mismo que antes era jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos. En fin, en esa costumbre que de Blob, como le dicen a la burocracia de alto nivel en Washington, el Blob, o la burbuja, por su incapacidad de comprensión del mundo, digo este mismo, Lloyd Austin, tuvo palabras para la Argentina. Tuvo palabras amables para la Argentina, la cual demuestra la gravedad de la cuestión. Estoy feliz de darle la bienvenida a Argentina como nuevo miembro. Dijo Austin e indicó que el país está representado por el ministro de Defensa, Luis Petri. Sí, sí, el mismo que se viste, que hace cosplay militar, disfrazándose de piloto, marino, soldado. A veces argentino. ¿Qué es este lugar, esta reunión en la cual Lloyd Austin III acaba de recibir a la Argentina? Bueno, y que se tiene sede en Ramstein, cerca de Kaiser Lauter. Es el grupo de contactos sobre asuntos de defensa de Ucrania, llamado también formato Rammstein. Fue formado dos meses después del inicio de la operación militar especial de la Federación de Rusia y tiene por objetivo coordinar toda la ayuda bélica a Ucrania. El mundo libre no dejará caer Ucrania. Piden más municiones, más tanques, más drones para Ucrania, por supuesto. Por supuesto que al lado del señor Lloyd Austin III está el ministro de guerra, ministro de defensa de Ucrania. Desde ya le agradecen al grupo de Rammstein por los miles de millones con los cuales puede comprar municiones, tanques, drones y también entregamiento militar. Digamos que es el estado mayor de la OTAN en la guerra contra la Federación Rusa. Y ese es el lugar en el cual la Argentina acaba de entrar. Somos parte del estado mayor de la OTAN en la guerra de la OTAN contra Rusia. Son 157 países, no estamos solos entre tantos tontos. Y las noticias difieren entre que sean en castellano a uso del público argentino y las que son en inglés a uso de los decisores. Siguiendo la costumbre de no obedecer al Congreso, el secretario Lloyd Austin dijo en la última reunión, que fue hace pocos días, creo que fue ayer, antes de ayer, que aunque el Congreso norteamericano le niegue ayuda financiera a Kiev, el grupo de Rammstein le va a seguir dando ayuda a Kiev. Total, ya sabemos lo que valen los votos del Consejo y de los Congresos, perdón. El mundo no dejará caer a Ucrania. Esta coalición no dejará caer a Ucrania. Y el mundo libre no dejará caer a Ucrania. Volvió a recalcar Austin. Supongo que ya Luis Petri tenía las manos rojas de tanto aplaudir. También dicen, sobre base de sus propias informaciones, que los rusos tienen 315.000 bajas y que la guerra le ha costado 211.000 millones de dólares a los rusos. ¿Recuerdan esos comunicados del ejército nazi cuando anunciaban en la Segunda Guerra Mundial la cantidad de millones de soldados rusos que habían perecido defendiendo la patria? Y que, sin embargo, siempre había más ejército rojo. Ya que estaba de compras, el ministro ucraniano pidió, por favor, si le podía mandar munición de 155 milímetros para la artillería, de 152 milímetros y también de 105, también para la artillería. Alemania anunció que mandará 500 millones de euros más en ayuda militar, toneladas de municiones, 10.000 obuses también de la parte de la Bundeswehr, del ejército alemán, que evidentemente es mal perdedor. Alemania, Canadá y Finlandia, junto con la República Checa, van a comprar 800.000 obuses de artillería afuera de la Unión Europea para Ucrania. El ministro de Defensa de Kosovo, una entidad creada por los Estados Unidos en los Balcanes, también va a anunciar apoyo, también va a dar apoyo aéreo a los ucranianos. Van a fortalecer la defensa ucraniana antiaérea, esto significa que equipos dados por la OTAN a través del grupo de Rammstein, donde Argentina figura, van a tratar de derribar aviones rusos. El ministro alemán de Defensa dijo que los cielos sobre Ucrania son de Ucrania, así que es nuestro objetivo común asegurar la superioridad aérea ucraniana. Por eso le compramos los F-16 a Dinamarca, para después pasárselos a Ucrania, así podemos entrar en la OTAN, ya que estamos, de hecho, en la OTAN. Drones, también piden drones, si ustedes recuerdan hace poco, hubo un reportaje a quien dirige el régimen de Kiev, este es Zelinsky, acerca de la posibilidad de fabricar en Argentina municiones y drones para Ucrania. Quizás después de todo, las toneladas de alimentos no estaban destinadas a los argentinos, sino a los ucranianos. Se va a Rammstein, también coordina una coalición aérea con Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Rumania y otros, para que lleguen aviones a Ucrania, que están bien para Ucrania. También tienen que hacer la guerra psicológica contra todas las políticas del Kremlin. Y en ese grupo está Argentina. No se discutió en el Congreso, obviamente, esto es un paso más a caso decisivo, en una entrada en guerra de la Argentina contra la Federación Rusa, o por lo menos, en lo que podríamos llamar la iranización de Rusia. Luego de la intervención de la Argentina en los 90, en la guerra del Golfo, donde sí hubo intervención del Congreso, que votó unánimemente el envío de barcos al Golfo Pérsico, salvo un voto, el de un diputado entrerriano, Martínez Barbina. Pero bueno, así la Argentina participará, o participó de esa aventura, nos costó el atentado a la Embajada de Israel, nos costó la AMIA. ¿Cuánto nos va a costar esto? Ah, claro, Irán es palabra prohibida en la Argentina. Compartamos organismos internacionales que van de las Naciones Unidas a la FIFA. Pero bueno, uno de los insultos más graves que se le puede hacer a un político argentino es decir que es pro-iraní. Yo particularmente no me siento pro-iraní, me siento pro-argentino, pero bueno, no importa. En esta nueva membresía, con esos otros 57 países en el grupo de Rammstein, en ese estado mayor de la OTAN para dirigir el esfuerzo de guerra contra Rusia, cualquier acontecimiento sangriento, terrible, en Argentina será inmediatamente atribuido a la Federación de Rusia, sea quien sea quien lo perpetre. Y es aquí donde, en un rincón de Kaiser Lautern, quizás en alguno de esos búnker excavados por los nazis, encontramos una puerta que cuando se abre es muy difícil de cerrar. Y esa es la puerta del infierno. Por supuesto, como el mundo es Twitter y pantallas, no esperemos ningún tipo de reflexión de parte de los decisores argentinos. Pero sí veamos la lógica. La represión al Congreso ayer, una represión pensada y calculada. la idea no era ir contra los revoltosos, de hecho, la propia policía quemó el auto. El propio periodista de Cadena 3 dijo que quienes saquearon, vandalizaron y quemaron su vehículo fueron policías. En esta cuestión, en ese intercambio entre la presidenta Villarruel y el senador de Pedro, cuando le dice puedo evocar la historia de su familia, falta un poquito de rapidez ahí para decir sí, sí, por favor, me interesa saberla. Porque seguramente Villarruel sabe dónde están la mamá y el papá de Guado, como debe saber dónde están los demás 30.000 compañeros y compañeros. Entonces, la idea es la de sembrar el terror. Cualquiera puede ser arrestado. Cualquiera. Un señor que sale del subte, un vendedor de choripanes, algún manifestante, todos podemos ser arrestados. Y guarda los cargos, no son menores, sedición, que es cuando una parte del pueblo pretende asumir la representación del todo. Sedición, golpe de Estado, golpe de Estado anunciado por la oficina de la presidencia de la prensa del presidente, cosa que no existe, diciendo que intentaron perpetuar y en ese lapsus está toda la verdad. Los que están perpetuando en vez de perpetuar el golpe de los supuestos terroristas, están perpetuando la dictadura militar. La están trayendo en nuestros días. Qué triste para aquellos que visten el uniforme argentino dejar la carcasa del lado de alguna llanura rusa. no es nuestro destino nacional. Pero no les importa lo nacional. Importa sobre todo y más que nada reivindicar la represión ilegal. Pero no hay grupos guerrilleros. Entonces se van a crear. Primero por las provocaciones y luego acusando de sedición a los manifestantes. Introduciendo la palabra terroristas porque nosotros no reímos de las bobadas del presidente pero cuando introduce determinados términos semánticos como el terrorismo como la sedición esto ya está pasando de castaño oscuro o de verde oliva. Por supuesto es una revancha de Villarruel el mejor cuadro mejor preparado del partido militar. Quien se oponga a la política económica será terrorista. Y por supuesto Bullrich ya tiene listo otro protocolo que es para arrestar terroristas y que dice la señora Richardson del Comando Sur que hay que pelear contra el terrorismo. Entonces la cuestión de entrar en guerra con Rusia contra Rusia mejor dicho va a ser que todo aquel que no esté de acuerdo con esa decisión de la Argentina pueda ser considerado un terrorista pro-ruso como antes se denigraba a todo aquel que dijera no pero los iraníes resulta que Mossadegh o Banisadr no. Y entonces se va configurando y se va construyendo este golpe de estado por voteo del cual la guerra de Milley es absolutamente indispensable como lo fue para Galtierra y la guerra de las Malvinas. tienen que disciplinar para adentro y disciplinar significa los golpes significa las arrestaciones arbitrarias significan el estado de excepción de hecho que vivimos con muchos compañeros y compañeras todavía presos en comisarías con jueces como Stornelli que los acusan de haber intentado un golpe de estado cuando las palabras ya no quieran decir nada estamos realmente en problemas pero eso si Luis Petri fue a Ramstein podrá viaticar tranquilamente nos meten de prepo en el estado mayor de la OTAN nos ponen como proveedores y sostenedores de una parte beligerante solo falta que si por acaso y Dios no lo quiera que esa puerta del infierno que está en Kayserlautern se abra que los ucranianos bombardeen con los misiles que le provean la OTAN territorio ruso y que en represalias la Federación de Rusia como anunció pueda atacar bases inglesas en otras partes del mundo como nuestras Malvinas ocupadas solo faltaría que en tal caso el ministro Luis Petri mande tropas argentinas para defender a los ingleses en Malvinas hoy es un absurdo esperemos que lo siga haciendo pero cuidado la puerta del infierno se ha abierto y cuando la puerta del infierno se abre el diablo sale para todos muchas gracias las que se han el diablo sale para todos los ingleses y cuando la puerta se han abierto se han abierto y cuando la puerta